Y llegaste tú, sin avisar Apareciste en el mejor momento y no me puedo retratar Y no hay nada que por ti no haría si llegaste a iluminar mi vida No dudes ni por un segundo que por ti mi vida ayudaría Porque eres mi niña, mi más grande tesoro Y al mirar tu carita tú me vuelves loco Y es que hemos pasado y vivido de todo Tú eres mi retoño, la mujer que yo adoro Porque eres mi niña, mi más grande tesoro Y no dudes ni por un segundo que por ti yo entregaría todo Porque eres mi niña, mi más grande tesoro Y al mirar tu carita tú me vuelves loco Y es que hemos pasado y vivido de todo Tú eres mi retoño, la mujer que yo adoro Porque eres mi niña, mi más grande tesoro Y no dudes ni por un segundo que por ti yo entregaría todo Oh, 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 oh Hola, soy Carlos. Un placer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.